Vaya, vaya, aquí se va la gente, vamos Dime por qué, cada suspiro llena su Tú dime por qué, no es sanidad Y no es por qué, cuando te veo siento que es amor Y no es por qué, no es sanidad Y si amarte es un delito, no te da lo viviré Este corazón maldito sigue siempre amándote Quiero un solo beso, te pido por favor Quiero un solo beso, que llene el corazón Quiero un solo beso, un beso para mí Quiero un solo beso, yo te deseo amor Quiero un solo beso, que saco una flor Quiero un solo beso, un beso para mí Quiero un solo beso, que saco una flor Quiero un solo beso, que saco una flor Cuidado que no es realidad Quise amar que es un delito Colenando mi vida Este corazón maldito Sigue siempre amando de Dios Quiero solo un beso Te pido por favor Quiero solo un beso Que llegue al corazón Quiero solo un beso Un beso para mí Quiero solo un beso Que hoy te deseo amor Quiero solo un beso Que sea como la flor Quiero solo un beso Un beso para mí ¡Vamos! ¡Bachandero! ¡Bachandero! ¡Hola, Iñá, Iñá, Cádiz! ¡Oh, no, quiero solo un beso, quiero un beso para mí! ¡Oh, no, quiero solo un beso, regalme tu amor, quiero solo un beso, te pido solo un beso, un beso para mí! ¡Oh, no, quiero solo un beso para mí! ¡Oh, no, quiero solo un beso para mí! ¡Oh, no, quiero presentarme una nueva paciata que uscirá en el nuevo disco... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!